El cuadro andará de segundos para Beredinero, mete un cabezazo, gol del Cali ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Deportivo, del Deportivo Cali! ¡Dineno! ¡Dineno! ¡Nenononononono! ¿Cómo le pegaste a esa pelota de cabeza a Dineno? El cabezazo al otro palo. No alcanzaba a llegar el arquero Cadavid. ¡Es el primero del clásico en WinSports! ¡El primero de Dineno en el clásico de cabeza! ¡Qué bien le pegaste a esa pelota a Darwin! ¡Y qué cabezazo! ¡El cabezazo de Dineno! ¡Dr. Carlos Antonio Vélez, Farid Mondragón en WinSports! Lo perdieron, lo perdieron dentro del área. Y a Dineno no se le puede perder en ese último tramo del terreno. Pero el error de la América comienza en el origen de la jugada. Andrade está libre. Andrade tiene tiempo de controlar, acarrear la pelota, levantar la cabeza. Incluso tenía opción de pase cercano, medir y ponerla al otro palo. ¿Quién tendría que haber estado ahí? ¿Cabrera o Riascos? Uno de los dos para tapar la salida del lateral. Tampoco lo taparon en el rebote en el que generó riesgo el América. Y ya los centrales pierden a este hombre de...